Música Según regulaciones de nuestro Ministerio de Transporte, está prohibido prestar el servicio de transporte público con vehículos particulares como lo hacen todas estas plataformas. De hecho, actualmente han perdido su licencia por lo menos 700 conductores de diversas plataformas en todo el país. Uber le ha propuesto al gobierno colombiano crear una nueva categoría que se llama transporte privado intermediado por plataformas, pero hasta el momento el gobierno, no solo el de Duque, sino también desde el gobierno de Juan Manuel Santos, se han negado a esa posibilidad. Exacto. Tanto los conductores de Uber como los conductores de taxis son trabajadores precarizados y sus empresarios se están aprovechando de su situación. Uber salió a la bolsa de Nueva York en el 2018. En principio se calculaba que iba a costar más o menos 120 mil millones de dólares, pero finalmente se valorizó en 76 mil millones de dólares. Eso significa que cada acción de Uber en el 2018 costaba en promedio 41 dólares. En el 2019, Uber tuvo su mayor pérdida histórica. Entre junio y julio más o menos, perdió por lo menos 5 mil millones de dólares de valor comercial en las diferentes bolsas en las que cotiza todo el mundo. No les quepa la menor duda que Uber es una transnacional del capital financiero. Entre el 2014 y el 2016, Uber recaudó por lo menos 17 mil millones de dólares de diversos inversores. Su principal accionista es el grupo SoftBank con el 15% de las acciones. El que le sigue es un grupo financiero de propiedad del gobierno de Arabia Saudita, que es una monarquía absolutista que invirtió por lo menos 3 mil 500 millones de dólares para hacerse al 5% de las acciones de esta transnacional. Entre los diversos inversores de Uber está gestores de activos financieros como Blackstone, bancos de inversión como Goldman Sachs, Citigroup, Barclays o Morgan Stanley. También hay fondos pequeños como Sherpa Capital, empresas como Baidu o Tata, Tencent, Sequoia Capital es otro. E incluso también hay fondos financieros que son propiedad del gobierno chino como Guangzhou Automobile Industry Group. Incluso hay una empresa de medios que se llama Axel Springer que obtuvo su participación en el 2017 y que también ha invertido en Airbnb. Ojo, Uber es una transnacional financiera que no está siendo rentable. De hecho el inversor Hamish Douglas lo calificó como un esquema Ponzi. Y muchos inversores están diciendo que lo más probable es que en los próximos años se declaren bancarrota.